En el marco de la Operación Herón, se realizó diligencia de registro y allanamiento al Centro Penitenciario y Carcelario Tramajúa. El operativo fue realizado en el Pabellón de Atención Especial. Esta actividad judicial fue liderada por el Gaula Cesar, con el objeto de hallar elementos materiales probatorios y evidencias físicas y poder imputar delitos a los autores y partícipes de las llamadas extorsivas originadas desde el interior del penal. Esta diligencia deja la incautación de 16 teléfonos, SIM card y libros con anotaciones. Por lo anterior, fueron entregadas ante la Fiscalía 3 Especializada los equipos móviles de gomisados y las diferentes evidencias físicas encontradas en ese lugar. Poder realizar un allanamiento a uno de los factos de la cárcel de Atramacúa, donde se pudieron incautar más de 19 equipos de telefonía celular, asignamos más de 20 cincales y documentos, donde se encontraron relacionados varios teléfonos de nuestros ciudadanos de la ciudad de Vallupar y del departamento. Amediatamente logramos poner estos elementos como material probatorio ante nuestra Fiscalía y de esta manera poder iniciar una investigación más exhaustiva y lograr contrarrestar lo que es la extorsión directamente del sitio carcelario. Ricardo Rojas Osorio, Especialista en Moda Masculina y Femenina Diseñada y confeccionada de manera exclusiva Agenda tu cita en el celular 318-401-0676 Ricardo Rojas Osorio, Confección y Elegancia ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!